Locales. Se realizó la constatación judicial por la obra de Insánchez de Boulevard Racedo. Será muy difícil llegar a una solución que satisfaga a todas las partes, pero desde mi parte, la pretensión es que se cumpla con la ley. Destacó el vocal de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná, Hugo González Elías. Suba del boleto de colectivos. Desde la Asamblea Ciudadanas Vecinalista, Alicia Glauser sostuvo que el servicio no vale 65 pesos porque esperamos el colectivo cada dos horas o una hora y media. Es un servicio que casi no existe. El costo del boleto de colectivo urbano debería quedar como está, dijo. Anuncian llamado a licitación para alquilar una nueva sede para la Defensoría del Pueblo. La Viceintendenta de Paraná, Andrea Sof, anunció este lunes el llamado a licitación pública para la contratación en locación de un inmueble destinado al funcionamiento de oficinas públicas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.